En este video vamos a ver cómo un filósofo cristiano, Jonathan Ramos, da una respuesta a la defensa de César Vidal de que él no es Nestoriano. Como yo he dicho en mis videos anteriores, César Vidal es Nestoriano, aún está influenciado por la doctrina de los estilos de Jehová, que divide a la persona de Jesús, y esto sale a relucir demasiado en lo que él piensa y cómo él enseña. Como he dicho en este canal, César Vidal no tiene formación académica con respecto a la teología y mucho menos a la filosofía, como apunta Jonathan Ramos. Los que hemos estudiado esto sabemos cuando una persona tiene o no formación académica en el campo que ellos pretenden estar hablando. Y aquellos que sabemos en el campo, aquellos que hemos sido entrenados en el campo, aquellos que estamos graduados, egresados en el campo, fácilmente podemos ver estas deficiencias. Ahora, Jonathan Ramos está tratando de explicar por qué necesitamos mantener teótocos como cristianos, el error y los peligros de no creer en el teótocos. Pero personas como Núñez, como la Alianza Evangélica, que en los últimos días se ha demostrado que ellos son adopcionistas, arrianos, nestorianos, apolinaristas, hasta ciertas tendencias gnósticas, no saben lo que creen porque ninguno de ellos ha sido formado formalmente en teología. Y aquellos que han sido formados, como en Noel y el otro que es doctor en pastoral, parece que no los corrigen o quizás secretamente creen también esas cosas. Pero aquí vemos a Jonathan Ramos poniendo la historia, la filosofía y cómo las ideas que tenemos traen consecuencias, en este caso garrafales, que ponen en peligro nuestra salvación. Así que yo les invito a ver este video. Yo en los próximos días, después de hacer algunos trabajos para la universidad, haré mi video respondiéndole más bíblicamente a esa salvidad. Pero aquí vamos a ver cómo filosóficamente se le responde. Yo creo que aquí está, que en este caso tenemos que llevar las dos cosas al mismo tiempo. Por tanto, la teología, que incluye la Biblia, y la filosofía, que incluye cómo nosotros pensamos, la historia y el pensamiento cristiano. Cómo es que nosotros llegamos a creer lo que creemos el día de hoy. Y cuáles son las consecuencias de rechazar la teotocos, tanto teológicas como también prácticas. Así que yo les invito a que se queden viendo este video. Espero que sea de mucha ayuda para ustedes. Y para que también vean que no solamente yo creo que César Vidal en historiano. Cualquier cristiano que conoce la historia de la doctrina. No solamente las confesiones de la reforma. Y recordemos que he hecho un video yo, donde yo documento cómo los reformadores magisteriales rechazaron el nestioranismo. Rechazaron el modo de pensar de César Vidal. Ellos no rechazaron las cosas en teotocos solo porque era algo católico. Pero César Vidal y toda esta gente se sale de la reforma, rechaza la reforma. Y abraza el nestioranismo muy contrario a lo que nosotros como protestantes históricamente hemos creído. Así que vuelvo a repetir, esto es como un nuevo renacer de otra religión. Ya muy, muy separada de la reforma protestante. Una nueva religión en la cual no es Cristo el centro, sino que es su anticatolicismo el centro. Así que tenemos que tener cuidado cuando reemplazamos el centro que es Jesús y lo reemplazamos con un anticatolicismo. Así que yo le invito a que me dé un like a este video, que se suscribe a este canal, se haga miembro si es posible, vea las notas del video. Y si lo ve diferido, bueno, véalo ya, deja su comentario para así poder saber lo que usted cree y también poder seguir la conversación. Así que les dejo este video donde Jonathan Ramos reconoce de que sí, César Vidal es nestoriano. Semilla. Semilla. Bueno, no hay nada más profundo, hay un significado así más completo. La simiente es de Dios, no de María, ¿o no? No, pero ahí dice, de tu simiente. Para el cristianismo, Eva es el primer antepasado de la humanidad y la Biblia se hace mención al término de simiente para referirse a la semilla que desde ella permitió dar origen a la producción de procesos. Claro, es la semilla, es lo más interior, pero también para hablar de la serpiente, claro. Bueno, la simiente de la serpiente es que es gestado desde lo más interno de la serpiente. O sea, Satanás tiene hijos que son diablos, porque surgieron de la simiente de Satanás. Y de la simiente de María era plenamente hombre, eso es, ¿no? Hijo de mujer, de la simiente de María, de la simiente de la mujer, de la, de, ¿cuál sería la palabra? De lo más hondo, de la semilla de María, de lo más propio de María, surgió Jesús. Jesús es fruto de María, por eso, y bendito es el fruto de tu vientre. El fruto, ¿por qué? Porque la simiente es la semilla. María es la semilla y Jesucristo es el fruto. Bendito es el fruto de tu vientre. Che, estoy explicando el ave María, ¿no? No sé si... Bien ahí, ¿eh? Bien ahí. Estoy explicando el ave María. Si algún católico quiere tomar nota, María... ¿Por qué entonces la relación es propia? Porque María es la simiente y Jesucristo es la semilla. María es la semilla, es la simiente, la semilla pone... La palabra semen es algo así como su sustrato más íntimo, ¿no? Su óvulo, su ADN sería, ¿no? Su ADN, ¿no? No importa de qué siglo es. No importa, Gabriel, de qué siglo es. Nosotros creemos que lo que Lutero enseña es verdad y Lutero es del siglo XVI. No importa de qué siglo es. Pero si la oración es verdadera... Explícame Isaías 46, 16. 48, 16. A ver. Isaías 48, 16. Che, estoy desordenando, ¿no? Isaías 48, 16. Estoy desordenando la cosa y no me está gustando. Me gusta ser más ordenado. Pero ¿le está gustando? Estamos explicando el ave María, ¿no? Yo me imagino que César Vidal cuando vea esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo allí, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Claro. Claro que sí. Claro que sí. Entonces. Si María es la semilla. Eso dice la Biblia, ¿no? De la simiente de la mujer saldrá el que va a pisar la cabeza de la serpiente. Si María es la semilla, de la semilla surge la esencia del árbol. El fruto tiene la misma naturaleza que la semilla. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María es la semilla. Jesús es el fruto de la semilla. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Entonces, Jesucristo es hijo de María. Es plenamente hijo de María. ¿Cuál es el problema de César Vidal? Que César Vidal es un erudito en historia, probablemente también en teología, en Biblia, en griego, pero no tiene formación metafísica. Y estos temas la Iglesia los resolvió en sede metafísica. La Iglesia resolvió estos temas en sede metafísica. Entonces, si yo no entiendo, querido, querido Gabriel, queridos hermanos evangélicos, si yo no entiendo que María es madre de la persona entera, Dios bendiga a Jonathan por defender el honor de nuestra Virgen María. No me hagas quedar así, Luis, si no, me vas a indisponer con los evangélicos. Pero se entiende lo que les estoy diciendo, ¿no? Si María es madre de la persona entera, y la persona entera es enteramente humana y enteramente divina, María es madre de Jesucristo hombre y de Jesucristo Dios. Pero como no puede ser madre de dos personas distintas, María es madre de Dios. María es madre de Dios. Negar que María es madre de Dios es negar la unión hipostática. Es negar la unión hipostática. No hay otra manera. Porque para yo decir que María es madre de este y no de aquel, porque, digamos, ¿cuál es la cabecita del Nestoriano cómo procede? Dice, no, 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 María es madre de este, pero no del otro. Es así, pero no está. ¿Se entiende? Entonces, si María es madre de la persona en la que confluye en la naturaleza humana, este es la divina, porque es la mejor de todas, ¿no? Este es el mejor club del mundo, River Plate. La naturaleza divina y la naturaleza humana. Como María es madre de la persona, yo, para ser Nestoriano, yo tengo que decir, yo para ser Nestoriano tengo que hacer así, miren, yo tengo que decir, no, no, es madre de esto, pero no de esto. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Dividirlo a Jesús. ¿Se entiende? O sea, para decir que María no es madre de Dios, lo que tienen que hacer es pasarle un serrucho a Jesús y decir, no, Jesús es de esto, pero no del otro. Tienen que negar la unión hipostática. Tienen que negar la unión hipostática. Acá está. Si llegamos a 230 likes, les explico detalladamente, así, pero detalladamente, con lujo de detalles metafísicos, teológicos y bíblicos, quién fue Nestorio y cuál fue su pensamiento. Ahora, trato hecho, llegamos a 230 likes y yo les explico detalladamente, minuciosamente, paso por paso, así, quirúrgicamente, así, con bisturí, con bisturí, la herejía de Nestor. Se la explico así, con bisturí. ¿Vamos? Bueno, entonces, mientras yo voy tomando unos mates, llegamos a los 230 likes, y explicamos la herejía de Nestorio, así, con bisturí, con bisturí. Vamos a la herejía de Nestorio, hombres, vamos a explicar por qué. Mi querido amigo, César Vidal, es un nestoriano. Nestorio. Smulders, desarrollo de la cristología en la historia de los dogmas y el magisterio eclesiástico. El desarrollo dogmático en los concilios cristológicos, capítulo 4, de la página 478 a 480. Nacido en Siria después del año 381, fue el padre de la herejía que toma de él el nombre de Nestorianismo. Se formó teológicamente en la escuela de Antioquía, al igual que San Ignacio, y fue probablemente alumno de Teodoro de Mopuestia, Mopsuestia, Mopsuestia. Monje de Antioquía primero y luego sacerdote de esa misma iglesia, llegó a ser tan famoso predicador que fue elegido por Teodosio II como patriarca de Constantinopla en el año 428. Este era Nestorio. En lo que nos interesa, este obispo veía que la doctrina desplegada por los contradictores del apolinarismo, al subrayar tan fuertemente la asunción de la humanidad de Jesús por parte del verbo, dejaba prácticamente sin sentido la importancia de las acciones humanas de Jesús en el orden salvífico. Efectivamente, si lo que salva es la encarnación, ¿qué sentido tienen la vida de Jesús, sus obras, su predicación, su fatiga, su hambre, su pasión y su muerte? Todo esto se tornaría innecesario para la redención de la humanidad. Por eso, con la intención de poner las cosas en su lugar, procuró reforzar la reflexión acerca de la humanidad de Jesús, que él concebía en todo como la nuestra. Pero en sus predicaciones se deslizaron valles varios yerros que despertaron la sospecha de herejía. Con precisión parece que incurría en los siguientes errores. Vamos a sistematizar, así quirúrgicamente, los errores de Nestorio. Error número uno de Nestorio. Vayan tomando notas. Si alguien quiere escribirlo, que quede escrito ahí a los costaditos lo que vamos diciendo. Error número uno de Nestorio. No observaba suficientemente la identidad fundamental entre el Hijo de Dios y el Hijo de María. Para él había una distinción real entre el Hijo de Dios y el Hijo de María. No era una distinción solamente formal. Era real. Es decir, era natural. Había dos naturalezas. Eso se llama distinción real. En la unión hipostática, Hijo de Dios e Hijo de María. Es lo mismo. No es lo mismo formalmente, pero sí ontológicamente la sustancia es la misma. Dos. Sostenía que no sean de atribuir al verbo ni a Dios que no sean de atribuir al verbo ni a Dios las acciones y pasiones de la humanidad de Jesucristo. Con eso negaba la comunicación de idioma. Es decir, lo que le pasaba a Jesucristo como el hambre, el frío, la muerte, no le pertenecía a Dios. Le pertenecía solo a Jesús hombre. Entonces Nestorio decía que bueno que Jesús cuando tenía hambre, cuando era tentado, cuando lloraba, cuando sufría, cuando se enojaba, cuando iba, qué sé yo, al baño, Jesucristo era solo hombre. Eran acciones solo de la humanidad, pero no de la divinidad. Entonces entendía la naturaleza no solo como principio de las operaciones, sino que entendía la naturaleza como sujeto de las operaciones. Para Nestorio había sujetos de la operación divina. Por ejemplo, cuando Dios, cuando Jesucristo hacía milagros, solo actuaba la operación, la operación, la naturaleza divina. Alexander dice muy aburrido porque este es un canal, lo dieron ustedes que este es un canal de entretenimiento, así para hacer chistes, ¿no? Bueno, entonces la naturaleza, digamos, hay actos de Jesús, hay actos de Jesús que los realizaba solo su divinidad y hay actos de Jesús que los realizaba solo su humanidad, solo su divinidad, solo su humanidad. Nosotros creemos, por la comunicación de idiomas, por la comunicación de idiomas, nosotros decimos que todo lo que hacía una naturaleza lo hacía también la otra en función, por mor, por mediación de la unidad hipostática. O sea, la comunicación de idiomas se da en la unión hipostática y no fuera de la unión hipostática. Tercer error, asimismo, sostenía que se han de atribuir a Cristo, al Hijo, al Señor, las apelaciones que implicaban las dos naturalezas, lo mismo que la generación temporal y el sufrimiento. Afirmaba que María no es madre de Dios, Teotocos, porque es una criatura. María es madre de Cristo. María es Cristo-Tocos, decía Nestorio, ¿no? Esto está en Shopping, el Verbo Encarnado y Redentor, página 91-92. Más técnicamente, la herejía nestoriana puede resumirse en los siguientes puntos. En Cristo existen dos naturalezas completas y distintas, la divina con un yo divino y la humana con un yo humano. Dos naturalezas y dos yo, un yo divino y un yo humano. Cuando Jesucristo hacía milagros, era el yo divino. Cuando Jesucristo iba al baño, el yo humano. Porque decía Nestorio, no, Dios no puede ir al baño. ¿Se entiende? Entonces, tenía que dividir a la naturaleza. Entonces, el nestoriano de por sí, cuando dice, es madre de Cristo, pero no de Dios, tiene que dividir a Cristo. Al hacer la distinción, no hace la distinción meramente formal, porque María no es madre de Cristo formalmente, abstractamente, matemáticamente, enteléquicamente, digamos. ¿Se entiende? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una distinción real y una distinción formal? En mí, no hay una distinción real entre mi individualidad como humano y la forma humana que hay en mi alma. La forma humana que hay en mi alma y mi humanidad como individuo concreto en mí son una sola cosa, porque la humanidad en mí ha hecho el individuo humano que soy. Pero yo puedo hacer la distinción entre este individuo en términos de, voy a hablar biológicamente, en términos de fenotipo, fenotipo, yo soy un fenotipo de la especie humana, pero en términos de la especie abstracta, ustedes pueden hablar de la especie humana en términos de genotipo, abstractamente, y decir, no, la humanidad es animal, racional, político, viviente, mortal, así, el ser humano es un ser necesitado, carente, que vive en sociedad, abstractamente, o pueden hablar concretamente, si Jonathan es un individuo racional y político, mortal, que vive, que muere, que se genera y se corrompe, que tiene padres humanos, así, pueden hacer la distinción formal, pero en mí esa distinción no es real, porque en mí lo formal y lo individual confluyen en una sola persona, ¿se entiende? díganme que sí entendieron, digan, pongan sí si han entendido, y si ponen no, vuelvo a explicar, pongan sí si han entendido y no, si no han entendido, vuelvo a explicar. Entonces, la distinción de las dos naturalezas humana y divina de Cristo las podemos hacer a la distinción en términos formales, abstractos, hacer una abstracción de la persona concreta, abstraernos de la persona concreta y decir, bueno, la naturaleza divina es eterna, increada, engendrada antes de la fundación del mundo, eternamente por el Padre, pa, 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 y hablar de la naturaleza divina. Y después podemos hablar de la naturaleza humana y decir, es creada, tomada por la carne de María en la plenitud de los tiempos, del pleroma, del kairos, pum, 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 hablar así en términos formales y hacer la distinción de las características de la naturaleza humana y divina. Esa es una distinción formal, formal, es una distinción formal. ¿Qué significa formal? Que yo no estoy cortando al sujeto, que yo estoy distinguiendo en mi cabecita que le pertenece a una naturaleza y a la otra. Pero no es una distinción real, porque para hacer una distinción real, yo tengo que decir que en ese sujeto las dos naturalezas operan de manera diferente. Y lo que pasa es que en ese sujeto las dos naturalezas se convirtieron en una sola persona. Entonces, todo lo que realiza la persona lo realizan las dos naturalezas, porque no hay dos conductas. ¿Se entiende? Cuando Jesús canta hay dos conductas, una que hace la naturaleza humana y otra la divina. Entonces, hay dos personas cantando cuando escuchamos cantar a Jesús. No, hay una sola. La conducta es una sola, pero esa conducta es realizada por las dos naturalezas, porque lo realiza la persona en la cual esas dos naturalezas son una, en la cual esas dos naturalezas confluyen. ¿Me van siguiendo? Entonces, la distinción la podemos hacer, pero es una distinción formal y no real. ¿En qué consiste el nestorianismo? Que cuando dice que María es madre solo de Jesús, hombre, pero no de Dios, no está haciendo una distinción formal de la naturaleza, está haciendo una distinción real, porque la relación de María con Jesús no es formal. ¿Se entiende? No puedo hacer la distinción real porque la relación de María con Jesús no es una distinción matemática, abstracta, platónica, formal. Si fuese una relación formal, yo puedo hacer la distinción y decir, no, María es madre. en mi mente, en el mundo de las ideas, en el cosmos, no es dos, María es madre de la humanidad de Cristo, pero no de la divinidad de Cristo. Si la maternidad de María fuese solo formal, abstracta, idética, ¿se entiende? Pero la distinción no puede ser real porque en la realidad, ah, ¿por qué? Mira para arriba, porque formal significa abstracta y la abstracción está en el mundo de las ideas. María es madre de Jesús realmente o formalmente? Vamos a hacer el silogismo. María es madre de Jesús realmente o formalmente? María es madre de Jesús realmente. ¿Sí? Entonces, ¿yo puedo hacer la distinción de las dos naturalezas? Sí. Pero a la distinción la tengo que hacer realmente, ¿yo tengo que distinguir en la persona las dos naturalezas o tengo que hacer una distinción formal en mi mente? ¿Dónde es que tengo que hacer la distinción de las naturalezas? Porque son distintas, no se confunden, pero sí se unen en la persona. Entonces, ¿tenemos que hacer la distinción de las naturalezas? Sí. ¿Pero dónde las tenemos que hacer? ¿Realmente en la persona o la tenemos que hacer en la mente? Entonces, tenemos que hacer la distinción formal en la mente. ¿Cuál es la herejía? ¿En qué consiste la herejía del nestorianismo? ¿Qué hace la distinción de las dos naturalezas en términos formales, tratando de conceptualizar lo que le pertenece a una a la otra? ¿O hacen la distinción real en la persona y lo cortan a Jesús por la mitad? Y dicen, no, 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 María realmente es madre solo de esto, pero no de esto otro. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Vos se entienden? ¿Se entiende, no, entonces? ¿Están entendiendo, entonces? ¿Sí? Jesús por la mitad y decir realmente, no formalmente, realmente, María en la realidad es madre solo de una parte de Jesús, no de la otra parte de Jesús. Entonces, para que María sea madre solo de una parte de Jesús y no de la otra parte de Jesús, ¿qué perro? ¿Qué perro da? Hay que cortarlo a Jesús por la mitad. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende o no se entiende? Yo sé que este video le va a llegar al querido César Vidal. César, ¿se entiende César o no se entiende? Entonces, cuando vos te ves obligado a decir que María es madre solo en la realidad, no en en la abstracción formal, que María en la realidad es madre solo de la persona humana, pero no de la persona divina, vos en la realidad tenés que cortarlo a Jesús por la mitad y cortarlo a Jesús por la mitad es una herejía cristológica. ¿Se entendió ahora el problema? Yo creo que ahora todos los problemas que estaban en el aire se van entendiendo un poquito, ¿no? Entonces, no existe la posibilidad no existe la posibilidad de negar Teotoco sin cortar a Jesús por la mitad y el que corta a Jesús por la mitad es un hereje. es simple es corta en Cristo dice Nestorio no existe una unión hipostática real sino solo una unidad moral del verbo con el hombre esta se da por el hecho de que Cristo Dios habita en el Cristo hombre como en un templo como el alma de Platón que habita accidentalmente en un cuerpo bueno la divinidad de Cristo está revestida de la humanidad no está encarnado propiamente sino que por eso hay una especie de pseudo dochetismo porque es como bueno es 100% Dios pero es hombre accidentalmente de esta manera se deduce que en Cristo habría no solo dos naturalezas sino también dos personas y la inhabitación del verbo en el hombre no yendo más allá de la idea de unión accidental de simple contacto afirmaría claramente el dualismo hipostático el error de Nestorio es afirmar el dualismo hipostático el error de Nestorio era sumamente grave dado que arrancaba desde sus cimientos la doctrina tradicional de la iglesia sobre el verbo encarnado y como consecuencia impugnaba también el título de Teotocos madre de Dios dado a María ¿qué les parece? ¿les sirve lo que les enseñamos? ¿les parece que les es útil para algo lo que les estamos enseñando o es chachara nomás? ahora lamentablemente hermanos yo no les voy a decir con soberbia esto porque yo soy el peor de todos ¿sí? o sea de todos los que hablan de Dios yo soy el peor el peor en todo pero sí les quiero decir con el descaro que me sale que no se puede hablar de teología no de Dios de esta clase de teología sin formación filosófica porque todos estos dogmas la iglesia los desarrolló con filosofía y no sin filosofía ¿vale? entonces por favor quieren ser anticatólicos odien al catolicismo como quieran pero no corten realmente a la persona de Jesús y la maternidad de María con respecto a Jesús es una relación real vale la distinción formal y María sería solo madre del hombre si la relación de María con Cristo fuese solo formal ¿se entiende? si la relación fuese solo formal como cabe la diferencia formal María sería solo madre de la humanidad porque es una relación formal pero la relación entre María y Jesús no es formal es real y en la realidad hay una unión hipostática y María es madre realmente de la hipostasis no es madre de la distinción formal de una de las naturalezas solo se pueden distinguir formalmente pero no realmente en la realidad se comunican los idiomas y todo lo que pertenece a una naturaleza pertenece también a la otra por la unión hipostática y es por eso que María por carácter transitivo al ser madre del verbo encarnado pero el verbo encarnado es plenamente Dios María es madre de Dios César Vidal gracias